Vamos a abrir nuestras escrituras hermanos al libro de Génesis en el capítulo 24 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8 Génesis 24 una gran comisión es el título de nuestro mensaje de este domingo una gran comisión Génesis 24 del verso 1 hasta el verso 8 dice así en las escrituras era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo pueden sentarse hermanos estos versículos que hemos leído son parte de una historia muy interesante en aquellos tiempos antiguo testamentarios se acostumbraba que los papás le buscaban esposa a su hijo su hijo venía a su padre y le decía esa muchacha me gusta y el papá decía te la voy a conseguir y de alguna manera él se encargaba para que esta jovencita terminara casada con su hijo en este pasaje estamos leyendo nosotros que Abraham le encarga a uno de sus siervos al más viejo de su casa dice seguramente al que más confianza le tenía porque gobernaba dice en toda su casa esto quiere decir que Abraham confiaba plenamente en este siervo suyo en este esclavo suyo y le encarga una comisión muy especial ve y trae de mi tierra a una mujer para mi hijo es decir consíguele una novia a mi hijo Isaac quiero que se case porque su descendencia es importante para mí en realidad hermanos como vamos a ver más adelante esta comisión encargada a este siervo bien se puede comparar con la gran comisión que el señor Jesús le encomendó a su iglesia el señor le dijo a su iglesia prediquen el evangelio por toda la tierra una comisión muy similar como vamos a ver en el desarrollo a lo que está aconteciendo aquí con el esclavo de Abraham como se pueden comparar la comisión que había recibido aquel siervo en la casa de Abraham y la gran comisión que el señor Jesús encargó a su iglesia de en qué se parecen en qué son similares estas dos grandes comisiones en primer lugar las dos tienen que continuar el plan de Dios si nos fijamos bien la misión encargada a este siervo de Abraham no era cualquier cosa no lo podemos ver con simpleza quizás hasta nos cause un poco de risa a un papá buscando una novia para su hijo como si el hijo no fuera capaz de encontrar una mujer por sí mismo como si el hijo no fuera capaz de enamorar a una mujer por sí mismo sino que el padre tiene que ir y buscarla por qué razón hermanos Abraham encarga una función como esta a su siervo de mayor confianza porque Isaac no era un novio más no era un novio cualquiera no se estaba buscando tampoco a una novia cualquiera se estaba buscando a una mujer que le daría la descendencia que Jehová le había prometido a Abraham este es un novio especial hermanos porque Isaac es el hijo de la promesa Isaac es aquel hijo que le había nacido a Abraham y a su esposa Sara cuando ya eran ancianos había nacido por la intervención sobrenatural de Jehová y había nacido con una promesa la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis te bendeciré y te daré una gran descendencia si puedes contar la arena del mar así será tu descendencia y será de bendición a toda la familia de la tierra quiere decir hermanos que esta novia que se andaba buscando no era simplemente para completar ese ciclo de la vida que termina en matrimonio que termina en casamiento no era simplemente hermanos buscarle una mujer a su hijo era asegurarse de que el plan de Dios para toda la raza humana tuviera continuidad por eso es que esta comisión encargada a este hombre es muy especial porque de que él tuviera éxito llevándole a una mujer adecuada de eso dependería que la promesa de Dios se cumpliera para todas las razas de la tierra amén quiere decir entonces hermanos que esta comisión no era cualquier cosa no era simplemente ir a buscar una persona que tuviera van parecer que fuera agradable que fuera esto que fuera lo otro no lo que había que pensar es vamos a buscar a alguien que sea la clave en este momento para continuar el plan de redención de Dios para toda la raza humana era una tarea entonces hermanos sumamente importante a la iglesia hermanos se le ha dado una comisión también importantísima la iglesia de hoy también ha recibido una gran comisión Abraham se le dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra y a la iglesia se le ha dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura si se fijan prácticamente es lo mismo en palabras distintas en palabras diferentes pero el encargo es el mismo continúen con el plan de Dios para redimir a la raza humana no es una tarea cualquiera hermanos la que se le ha encargado a la iglesia a la iglesia se le ha encargado la misión que está en manos de cada uno de aquellos que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo no es una tarea cualquiera es el esfuerzo de mantener vigente en esta tierra la promesa de redención de Dios en Cristo Jesús fíjense que esto nos hace valorar la trascendencia de la gran comisión que hemos recibido nosotros no es simplemente ir por todo el mundo y predicar no es simplemente ir por todo el mundo y anunciar el evangelio sino ir por todo el mundo para continuar el plan de Dios de redimir a toda la raza humana esto quiere decir hermanos que esta tierra no tiene esperanza si la iglesia no cumple la gran comisión la gran pregunta entonces es estaremos cumpliendo cada uno la gran comisión que Cristo nos ha encomendado o hemos descuidado el dar testimonio al mundo de que sólo en Cristo hay salvación esto es importante porque si la iglesia de Cristo no anuncia que sólo en el sacrificio del calvario hay salvación entonces este mundo no tiene esperanza nosotros todos nos afligimos y nos preocupamos cuando miramos en las noticias la situación actual del mundo pero afligirnos quitarnos el sueño no dormir entristecernos llorar si queremos no sirve de nada si no predicamos a Jesucristo si no le anunciamos al mundo que en Cristo si hay salvación de nada sirve que nos aflijamos siempre les les hago una comparación a mis estudiantes en la escuela de nada sirve que ustedes se aflijan por el examen si no estudian para qué se afligen si no estudian es mejor que estudien y se aflijan menos y entonces no van a tener problemas de manera que nosotros con la situación del mundo hoy todos nosotros somos conscientes de cómo el mundo de hoy se cae a pedazos no nos sirve de nada afligirnos por los rumores de guerra por esto por aquello por lo otro deberíamos afligirnos menos y anunciar más a Cristo porque sólo si el mundo conoce a Cristo tiene salvación la segunda cosa en la cual podemos comparar estas dos comisiones es en que las dos tienen que mantenerse alejadas del mundo esto es un poco complicado pero ustedes leyeron junto conmigo que Abraham le dice a su siervo ve a esta tierra de Canaán entre los cuales yo vivo y trae una mujer para mi hijo pero le dice unas palabras bien específicas pero no lleves a mi hijo allá de regreso esto es importante hermanos porque Abraham le dice tráeme a la muchacha ella tiene que venir aquí pero mi hijo no va a ir allá y por qué no quería que su hijo fuera allá porque sabía hermanos que aquella tierra estaba llena de paganismo aquí entendemos porque el señor cuando llamó a Abraham le dijo deja tu tierra y tu parentela porque sabía bien que si se quedaba en aquella tierra tarde o temprano iba a ser confundido por el paganismo en el que vivía por el paganismo por el que estaba rodeado por lo tanto en esta ocasión él se asegura de decirle a su siervo que venga la muchacha de allá para acá pero mi hijo no va de aquí para allá es decir ve cumple tu comisión pero no te quedes allá ni mucho menos te lleves a mi hijo para allá todo tiene que ser aquí tienen que volver aquí y no ir para allá cumple la comisión que te estoy encargando pero trae a la novia para acá mi hijo no va para allá que nos quiere decir esto a nosotros como iglesia que estamos cumpliendo la gran comisión o que deberíamos cumplir la gran comisión que la iglesia de cristo hermanos hoy debe ir al mundo a buscar a los perdidos pero no se debe quedar allá estas dos comisiones se parecen mucho en esto si abraham le dijo a su siervo ve y busca la novia en canaán pero tráela para acá mi hijo no va para allá a la iglesia le está diciendo ve y cumple la gran comisión allá pero no te quedes allá ni te lleves a nadie para allá regresa aquí porque si no te vas a contaminar con el paganismo reinante esto quiere decir hermanos que al cumplir la gran comisión la iglesia debe examinar cómo la está llevando a cabo últimamente nosotros vemos una iglesia hermanos que en vez de buscar a las personas para que salgan del mundo se une a ellos y construye un cristianismo mundano un cristianismo tan identificado con el mundo que ya no se nota la diferencia que ya no se mira que seamos distintos entre aquel mundo del que nos ha sacado cristo y el espíritu y el ambiente de la iglesia a la que él nos ha traído el señor nos dijo ustedes ya no son del mundo están en el mundo sí porque tienen que cumplir la comisión ahí pero ya no son de allá son del señor y por lo tanto continuamente deben dar testimonio del cristo que los ha salvado al caer en el error hermanos del cristianismo mundano la iglesia ha dejado de predicar algunas doctrinas porque son desagradables porque son incómodas porque son feas y no nos gustan algunas verdades bíblicas resultan feas desagradables e incómodas porque lo que dicen no nos gusta ya no se predica la palabra de dios verdadera e infalible ahora está permitido tener dudas incluso acerca de la palabra de dios ahora se vale dudar de lo que la biblia dice dudar de que lo que la biblia dice sea la verdad ahora la gente lo cuestiona y dice eso depende hermanos depende como cada quien lo mire en ese cristianismo mundano el arrepentimiento el reconocer nuestros errores ya no está aceptado ahora nosotros vivimos como si ya no tuviéramos imperfecciones ahora en ese cristianismo mundano se vive en la creencia de que somos salvos no se acepta que la palabra nos confronte con nuestras faltas pero si se reclama el amor y la misericordia de dios a manos llenas queremos recibir toda la bendición de dios pero no queremos reconocer nuestras faltas en ese cristianismo mundano hermanos ya no se predica el pecado ya no se predica el arrepentimiento pero se reclama la bendición de dios su amor y su misericordia hay palabras que nos gustan pedid y se os dará y todos decimos amén pero también dice la escritura no debáis nada a nadie y eso ya no nos gusta y eso lo descartamos y eso lo hacemos a un lado porque es incómodo porque es desagradable y porque probablemente ha puesto el dedo en la llaga por lo tanto hermanos comenzamos a desplazar la verdad y comenzamos a crear un montón de convicciones y creencias que no tienen fundamento bíblico el cristianismo hermanos está perdiendo la sustancia de su fe que es la palabra revelada de dios no nos equivoquemos amados hermanos el mundo no quiere si el mundo no quiere venir estamos libres del juramento fíjense que abraham le dice a su siervo si la novia no quiere venir tú quedas libre de tu juramento ya cumpliste con tu función si ella no quiere venir estás en paz no ha pasado nada pero si llevas a mi hijo para allá ahí si estás en problemas que nos está diciendo esto a nosotros nosotros vamos al mundo anunciamos a cristo jesús si ellos no quieren venir estamos en paz no es nuestra responsabilidad pero anunciarle a jesucristo esa si es nuestra responsabilidad ese es nuestro deber ese es el propósito para el cual cristo nos salvó tenemos que predicar el evangelio tal como ha sido revelado y si alguien no quiere venir es su decisión justamente lo que abraham le dice a su siervo nosotros hermanos no debemos ir al mundo para quedarnos allá debemos ir al mundo para atraerlo hacia cristo jesús no para establecernos allá y confundirnos con ellos sino para darles testimonio de jesucristo de nazaret el único en el cual el mundo tiene salvación amén vamos a orar señor te damos las gracias